Hola, muy buenos días, mi nombre es Valeria Hernández Jiménez y soy licenciada en Audición y Lenguaje. Bueno, bienvenidos, este es mi centro, se llama LUDU. Tenemos los servicios de terapia y lenguaje en donde abarcamos necesidades de habla, alimentación, aprendizaje, lectura y escritura y también abordamos a pacientes desde cero meses hasta 15 años en diferentes dificultades que puedan presentar. Tenemos y hacemos una valoración inicial para posteriormente hacer un tratamiento que cubra las necesidades en ese momento del pequeño. También ofrecemos los servicios de arte en donde tenemos los especialistas en artes plásticas que se dirigen también tenemos la parte de música que nos ayuda y nos complementa en todos los tratamientos de aprendizaje ya que nos brinda información sobre coordinación motor, aviso espacial, atención auditiva, entre otros que nos favorece en nuestro desempeño académico. Y también contamos con el servicio de lectura donde tratamos de crearles este, fomentar la lectura en los niños y que tengan el gusto por leer de una manera divertida y agradable para ellos. Estamos ubicados aquí en San Martín de Zulucan, en el estado de Michoacán 197, Colonia La Santísima. También pueden localizarnos en nuestras redes sociales como es LUDU, lenguaje, arte, música y lectura o a los números 22 11 688 29. También quiero hablarles un poquito de nuestro próximo evento que es el 22 de diciembre a las 8 y media en el punto de reuniones en Los Ángeles Blancos. Vamos a hacer una marcha en pro de la discapacidad porque sabemos que San Martín de Zulucan tiene muy poca información sobre qué es la discapacidad y sobre el apoyo terapéutico que necesitan cada área. Entonces los invitamos a que participen con nosotros, vamos a tener apoyo e información para las diferentes áreas como son discapacidad intelectual, discapacidad motora, visual, auditiva. Vamos a hacer la marcha a las 8 y media de la mañana y vamos a recorrerla desde Los Ángeles Blancos hasta la parroquia en donde los invitamos a participar con diferentes mantas, con frases motivacionales para que podamos ser vistos y podamos ayudarnos entre todos creando una red de apoyo entre las personas que presentamos discapacidad.